El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Shirley Condor y también tenemos detalles que se van conociendo en las últimas horas. De hecho, nuestra compañera Leslie Rosas tiene información desde el lugar donde se encuentran algunos detenidos en medio de este hallazgo de terror. Leslie, buenos días. Buenos días, Fátima. Así es, al interior de la sede central de la Dirinqui permanecen todavía las seis personas detenidas tras el hallazgo justamente del cuerpo sin vida de Sheila Mayumi Condor Torres, de 26 años. Estas personas son implicadas, entre ellos además, algunos alumnos de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra, involucrados en el feminicidio de esta joven que fue hallada tras cuatro días de desaparecida, hallada al interior de una maleta en un condominio de comas. El departamento en el que fue hallado sus restos desmembrados le pertenece al suboficial Darwin Condori Antezana, ¿no? Él es el principal sospechoso de este feminicidio y con quien la joven Sheila Mayumi Condor habría tenido una reunión, se habría encontrado el mismo día en el que desaparece. Estamos hablando del 13 de noviembre, cámaras de videovigilancia de los condominios. La ven a ella ingresar junto con el suboficial Darwin Condori Antezana a este condominio en donde finalmente ella es asesinada. Esta historia, la verdad, de terror está siendo investigada. Lamentablemente estamos hablando de un suboficial que en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia. El hallazgo se dio el último sábado por la noche y ahí es donde se detienen a estas seis personas, entre ellos alumnos de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra que habían alquilado este espacio, este departamento, para realizar una fiesta. En medio de esas circunstancias es en el que se encuentra esta maleta dada la investigación que había hecho también la familia de Sheila Condor, revisando algunos mensajes de texto en donde ya se le podía tener una información de que ella había tenido un contacto con este suboficial, que habían quedado en encontrarse. Y es así que llegan hasta este punto junto con la policía y se dan con este macabro hallazgo que sin duda ha conmocionado a la familia, amigos y en verdad a todo el país, porque estamos hablando de un nuevo feminicidio en tan solo estos meses del año que ya van pasando. Once meses del año se han registrado más de 87 feminicidios. Estamos hablando de más de 5.000 desapariciones de mujeres, de los cuales lamentablemente estamos hablando de que se han hallado a solo 51% de todas estas mujeres y el caso de Sheila Condor se suma lamentablemente a estas cifras que sin duda nos dejan con una tristeza muy grande. Estamos hablando de una lucha contra la violencia, contra la mujer que no acaba y que año a año parece incrementar aún más este tipo de agresión contra la mujer. Hay que mencionar también que en medio de estas investigaciones la familia de Sheila Condor denunció que inicialmente la comisaría de Santa Luz Mila no quiso recibir la denuncia por desaparición. Es algo que también hay que criticar porque estamos hablando de algunas veces que en las comisarías no se toma este tipo de casos con el criterio debido y con el cuidado que requiere para evitar que justamente estas mujeres desaparecidas sean halladas ya sin vida. Fátima. Sí, Leslie. Y además te mando nota que no solamente era la madre quien buscaba evidentemente a Shirley, sino que los vecinos también habían alertado de este olor tan fuerte y extraño que emanaba desde el departamento. Han sumado esfuerzos según el testimonio de la mamá con los vecinos para insistir en que se ingrese a este condominio, en que se ingrese a este departamento, dándose finalmente este hallazgo terrible, pero que señala también un inicio de investigación importante. Vamos a poner la imagen del principal sospechoso a esta hora después de ocurrido este hallazgo. Él es Darwin Condori y es miembro de la Policía Nacional. De hecho, en alguna de las imágenes se logra observar esta placa como suboficial la tercera en medio de la diligencia donde se encuentra el cuerpo de Shirley. Además, Leslie, y esta es la información que seguro nos la vas a ampliar más adelante, se señala que él tenía una investigación anterior por una denuncia por violación. La imagen, por supuesto, es importante difundirla a fin de que se pueda dar cuenta si alguien ha visto a este hombre para poder ayudar a las autoridades a encontrarlo. Principal sospechoso porque el cuerpo de Shirley se encuentra en su dormitorio, además, Leslie. Así es, se encuentra en su dormitorio, en su departamento, están las cámaras de videovigilancia en donde se observa justamente a Sheila ingresar junto con él. Entonces, están todos esos detalles y además este antecedente que es bastante importante de recalcar que él habría participado de una violación grupal a una joven en el 2023, una investigación que además ha sido, digamos, suspendida en varias oportunidades y que hasta este momento no ha sido esclarecida y que también hace pensar que debemos hacer un llamado urgente a la justicia para evitar que este tipo de casos se extiendan tanto y que sujetos como Darwin, Condor y Antezana puedan cometer más delitos y estar, como está en estos momentos, profugo de la justicia. Fátima. Gracias, Leslie, igualmente por la precisión. Sheila Condor, 26 años, la víctima de este terrible caso y vamos a volver contigo para poder ampliar más detalles sobre cómo van las investigaciones.